Continuando con mis predicciones, continuando con mis predicciones, como decía, en los últimos lugares, para mí Alemania y Reino Unido van a ser los últimos lugares, porque para mí no me termina de convencer, no solo Reino Unido no me convence para nada, me parece una canción bastante desabrida, desabrida. La de Alemania me parece muy ordinaria, más de lo mismo, me parece como una ligera copia de Lordi, con respeto a Lordi, claro, pero me parece una copia barata de Lordi. Serbia igual no me convence mucho, Francia también no me convence tanto, muy desabrida la canción, no sé, muy, no sé si ordinaria, pero como que no, o sea, mucha, vislumbra mucho, pero no siento que pegue tanto entre los fans, no sé, es mi parecer, después, hay otras anotaciones que hice sobre algunos países, justamente Croacia, Croacia con suerte podría acabar entre puestos 10 y 15. Portugal también, Mimica, viene siendo una buena, una buena, este, en términos futbolísticos, campaña, una buena, o sea, viene teniendo buenas, buenos comentarios, no, no, de los fans de Grovisios y de los otros fans y también, bueno, siente que va de menos a más, de menos a más. Yo creo que Portugal podría ser top 10 o 15, con suerte si logra hacer una gran presentación y si logra, si Portugal también logra recibir bastantes puntos del televoto y del jurado. Sobre todo el televoto también, sobre todo el televoto es importante, es, es, para Portugal, si quiere tener una buena posición, es clave, que reciba una, una votación importante del televoto. Después, otros países que podrían acabar entre los puestos 10 y 15, con suerte si logran hacer una buena presentación y si logran recibir bastantes puntos importantes del televoto, son República Checa y Chipre, que son como los escondidos, los tapaditos, podrían hacer algo ahí, podrían dar la sorpresa, meterse entre los 10 primeros o entre los 15 mejores, pero, pero, pero todo depende de ellos, y si hacen una buena presentación y reciben a raíz de esos buenos puntos del televoto, yo creo que la podrían hacer. Y, bueno, mis predicciones finales, sobre todo, de, sobre todo para España, claro, para España, para mí, gana Eurovisión o, en todo caso, queda en el top 3 o top 5, pero no baja del top 5, pero no baja del top 5, ahora, en mi caso, baje del top 5, igual, no pienso que estuviera mal, pero, para mí, por todo lo que ha venido haciendo Blanca Paloma, los comentarios que ha recibido y todo, las buenas impresiones, para mí, hace top 5, top 3 o, finalmente, gana Eurovisión, como decía, por una cabeza, ¿no?, por un margen muy mínimo. Gracias.